Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de las entrevistas aquí de Tangente, que normalmente hacemos los martes. Hoy tenemos una entrevista que creo que va a ser muy interesante. Antes de presentar a nuestro entrevistado, les quiero recordar, como siempre, unas cuantas cosas. La primera es que no dejen de suscribirse. Si no están suscritos, denle al botón de suscribir en YouTube, en nuestras plataformas de podcast, que estamos prácticamente en todas, ¿verdad? Es difícil encontrar alguna plataforma de podcast donde no esté Tangente GT. Síganos en nuestras redes sociales, también como Tangente GT, y ya así forman parte de la comunidad. Y ya si ponen notificaciones, mucho mejor, porque les avisa cada vez que subimos parte de nuestro contenido. Lo segundo es que, como siempre, empezamos dando el agradecimiento y recordando a la fantástica experiencia que es ir a las tiendas de Piedra Santa. Más ahora que viene la Navidad, que hay que comprar regalos de Navidad. Pásense por Piedra Santa y van a tener unos libros fantásticos y maravillosos. Ya saben, tenemos las dos tiendas de Zona 1, que son en Quinta Calle y en Once Calle, y la tienda que está en Géminis 10. Y también les quería hacer una recomendación para sus cenas navideñas, ahora que viene la Navidad, de servicio de catering de Cocinas y Más. Cocinas y Más. Es comida premium para cualquier ocasión y pueden cotizar el servicio en el 59-23-91-98. 59-23-91-98. Nosotros estamos muy contentos de tenerles también como nuevos patrocinadores. Bueno, entramos ya en materia y hoy nos acompaña Eduardo González. ¿Cómo está usted? Muy bien, Daniel. Bienvenido a Tangente. ¿Por qué tenemos a Eduardo González? Porque mañana, ¿verdad?, se hace la presentación oficial de este libro. Vamos a enfocarlo bien ahí para que se vea que es Guayo tendiendo puentes. Así es, cordialmente invitados todos a Sofos en Fontabela, mañana a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Es un libro sobre la experiencia de vida, la vida política y la vida empresarial de Eduardo González. Conocido a todo el mundo le llama Guayo, ¿verdad? Así es. Hay una historia ahí que si tenemos tiempo, te cuento de los nombres. ¿Por qué? El nombre. Bueno, yo me llamo Manuel Eduardo González. En mi casa me dijeron toda la vida, Manuel. Cuando llego a Alemania a trabajar a la multinacional, a la misma donde trabajaba mi padre, los alemanes me veían y me decían, sí, lo que me querían saludar y no sabían cómo decir, ¿cómo es que se llama el hijo de Eduardo? Me empecé a presentar a Eduardo. Cuando regresé de la universidad, yo me presentaba a Eduardo González. Los que me conocían como Manuel se confundían un poco. Entonces, muchísima gente, y sobre todo en el banco, me dicen Manuel Eduardo. Guayo viene de un tema puramente político. Hicimos una medición de qué nombres eran más atractivos, digamos, para una campaña política. Y resultó que Guayo era. Nunca me había dicho nadie Guayo. Pero ahora todo el mundo me dice Guayo. Y estas cosas, estas historias pasan un montón en Guatemala. Así es. Yo siempre lo digo a mí, uno que tiene solo un nombre y que está acostumbrado a un nombre, y aquí que son con los apodos, son espectaculares, ¿verdad? Lo de Guatemala y los apodos, y además son apodos que sobreviven, digamos, en el tiempo. Que es una cosa que de verdad en España no pasa. O sea, tú tienes un apodo en el colegio y a determinada edad te llaman por tu nombre, normalmente. Aquí te ponen el apodo o la forma de decirte o demás cuando tienes tres años y cuando tienes 83 te siguen diciendo de la misma manera, ¿verdad? Y eso es tanto igual. Medio hereditario. El apodo del hermano mayor le pasa al segundo hermano. Así es. Tenemos una audiencia de cierta experiencia, pero también tenemos una audiencia joven. Que a lo mejor no sabe, va a decir, bueno, y Eduardo González en medio de este contexto quién es y por qué es relevante estudiarlo, entenderlo, escucharlo. Eduardo González fue un político de una actividad de bastantes años, ¿verdad? Que además estuvo en la lista para ser candidato presidencial en su momento. Y vamos a explicar todo ese proceso político que es interesantísimo. Y también se hizo, lamentablemente, digamos, relevante por el caso Bancafé, ¿verdad? Por la quiebra del caso Bancafé. ¿Cuántos años acabó pasando en prisión? Desde 2005, cuando entró 2011. Nueve años y tres meses en prisión preventiva, sin haber pasado de la primera declaración. O sea, ni siquiera ha habido la fase intermedia, solo ligado a proceso. Solo ligado a proceso, casi una década, prácticamente. Y todavía no está ni de lejos cerrado eso. No, todavía no hemos entrado a la fase intermedia siquiera. Ni siquiera se ha decidido si vamos a juicio o no. Solo para el tema de los que básicamente exponen que con CICIG empezaron estas cosas de tener a gente en prisión provisional mucho tiempo y luego en prisión preventiva mucho tiempo. Esto es un mal del sistema de justicia de hace muchísimos años. Llama la atención, lo primero que llama la atención, y para empezar con una parte más contextual, y me gustaría saber solo algunos apuntes de qué es lo que piensa, que en 2021, el 2 de noviembre de 2021, usted le pide a un amigo, ¿verdad? Que escriba el prólogo, ¿no? En 2021. Era imposible saber qué iba a pasar después. Así es. Y ese amigo es una joven promesa que se llama Bernardo Arevalo. ¿Desde cuándo son amigos con Bernardo? Somos amigos del colegio. ¿De Liceo? De Liceo Guatemala. Bernardo estaba... Fábrica de presidentes en Liceo, ¿verdad? Sí, y de políticos. De hecho, ya tuvimos una vez un foro de maristas en la política que fue muy interesante. Pero Bernardo vino de México a la secundaria. Fuimos compañeros de colegio cinco años. Éramos muchos, éramos 153, divididos en cinco secciones. Entonces, los grupos de amigos se formaban más en función de las actividades, los que jugaban fútbol, los que jugaban básquetbol, los que hacían música. En el caso de Bernardo, su grupo de amigos giraba alrededor de la música y del arte. Pero también teníamos un sistema de elección de presidentes de la clase o representantes de la clase. Y ahí es donde surge, por supuesto, la vena política de ambos. Así que los cinco años de secundaria, los dos fuimos presidentes de nuestras clases. Afortunadamente, no coincidimos nunca en la misma sección. No tuvimos que competir políticamente. ¿Lo hubiesen hecho? Por supuesto que hubiéramos competido, claro que sí. Pero eso nos permitió que en las reuniones de presidentes de secciones, pues, se hizo otro grupo, digamos, ¿verdad?, de amigos. Esa amistad perduró el resto de la vida. Yo te diría que de los 153 compañeros de promoción que tengo, Bernardo es uno de los tres o cuatro más cercanos, coincidimos, por supuesto, en la política, porque los dos seguimos en la política. Cuando yo fui ministro de Economía, él fue viceministro de Relaciones Exteriores y nos veíamos por los temas, por supuesto, de comercio exterior, etc. Cuando vivió en Ginebra, cualquier oportunidad que teníamos con mi esposa Ivonne o solo, lo pasábamos a visitar. Es decir, sí hay una amistad estrecha. Aparte de que lo respeto como un intelectual y como una persona que era el idóneo para escribir el prólogo. Un amigo político e intelectual. Así que por eso se lo solicité. Hay otros antecedentes ahí de la relación de Bernardo con el libro. Pero, ¿quién iba a decir? Como tú dices, en el 21 no había nada acabado de venir. No, no, no. Tampoco en el 23. No sé si ya era diputado. Sí, ya era diputado. Era diputado desde el enero de 2020. Correcto. Llevaba dos años ya diputado. Ya era diputado. Pero sí, nadie se imaginó lo que podía. Ni él tampoco. Y usted, ¿qué pensó ese 25 de junio? Cuando empieza a ver los resultados y dice, ¿qué? ¿Va a pasar a segunda vuelta este? Bueno, es fascinante porque llamo a mi esposa. Yo estaba viendo la televisión y llamo a mi esposa y digo, mire, tomémosle foto a la pantalla, a un screenshot, tomémosle foto rápido porque este es el momento de Gloria de Bernardo. Porque empezó en primer lugar. Sí. Luego nos vamos a reír de él, ¿dónde acabó? Por supuesto. Yo le dije, mire, lo que pasa es que están contando las mesas de la Landívar. Y creímos, pues, que no iba a mantenerse. Y fue una sorpresa para todos. Y para él también. Yo lo llamé esa misma noche. Y sí, todos muy sorprendidos. Estamos muy esperanzados, pero lo que hablábamos también, porque la verdad que hasta ese momento el panorama político se miraba muy, muy complicado. ¿Y todavía lo está? Después de todos estos meses y lo que hemos pasado desde ese 25 de junio hasta ahora, ¿todavía está esperanzado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Bernardo Regalo va a tomar posesión. Va a tener un gobierno sumamente difícil, muy, muy difícil. Y los ataques van a continuar con la misma hazaña con la que lo estamos viendo ahora. Pero creo también que ha logrado, Bernardo, un despertar en el liderazgo nacional sobre la debilidad, la fragilidad de nuestra democracia. Y creo que eso está aglutinando a sectores que estaban lamentablemente muy distanciados, muy polarizados, pero que están entendiendo que la democracia no es un tema de ideologías. Primero tenemos que tener democracia. Después empecemos a discutir nuestras ideologías. Pero si no hay democracia, lo que vamos a tener es tiranía. Entonces creo que Bernardo está logrando eso. Y creo que ahí, por eso sigo con esperanza. ¿Y está preparado él? ¿Su carácter? ¿Quién es su formación? ¿Está preparado para lo que se le viene? Digamos, su carácter definitivamente, su formación también, sus valores democráticos. No, digamos, ¿verdad? Es un verdadero demócrata de raíz, hasta el tuétano. Si está preparado para gobernar es otra cosa, porque no se lo esperaba. Entonces ahí hay que apoyar muchísimo. Ahí es una situación similar a la que tuvo Ramiro de León Carpio, en donde tuve yo la fortuna de servir. Ramiro, peor todavía que Bernardo. Al día siguiente era presidente. Y no tenía ni partido. Ni equipo, ni nada. Nada, absolutamente nada. Entonces nos llamó a un grupo de guatemaltecos, y había un ambiente de apoyo a ese gobierno porque había rescatado la democracia. Entonces yo creo que algo así es lo que debería generarse alrededor de Bernardo. Una actitud de todos de poner a un lado nuestras diferencias, enfocarnos en la democracia, en recuperar nuestra democracia, y más adelante tendremos tiempo. Ya vendrán otras elecciones, ya podremos discutir ideologías. Y competir en otro sentido, es más una cuestión de recuperación, si es que alguna vez tuvimos al Estado, por lo menos de limpiarlo, descriminalizarlo, quizá sería el mejor concepto. Ya entrando en el libro, lo que cuenta, yo le voy a decir, a mí me impresionó mucho la primera página. O sea, yo cuando ya me meto en la historia, hay una frase especialmente, que ya estábamos hablando, dice, mi padre, que debió haberse llamado Eduardo Manuel Estrada Argueta, se llamó Eduardo Manuel González Rivera. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que eso, o sea, me permite decirlo, eso es tan, hay una realidad tan guatemalteca, en eso, en esa frase, en el hecho de que tenemos tantas realidades durísimas que hacen que las personas vivan en una circunstancia que es distinta a la que les hubiese tocado vivir en normalidad. ¿Y por qué se dice? Porque se dice alguna cosa, yo es la primera vez que lo veo escrito, lo había escuchado, y es una de las historias que más me impresionaron en Guatemala cuando llegué, cuando por primera vez contaron esto en un corrillo de una reunión social. y es que su abuela, Julia, ¿verdad? Sí, la mamá de mi papá. Es producto de que un chico adolescente bajaba a meterse en la habitación de la empleada doméstica y tuvo, digamos, una relación sexual que llevó a una niña, digamos. Así es. Una niña que no llevó después el apellido, obviamente, de esa persona. Porque el joven murió. Pero, simultáneamente, el hermano de este joven también embarazó a la otra empleada de servicio. Pero ahí sí lo reconocieron porque estaba vivo. Y por eso era tan difícil para mí de niño entender por qué yo tenía un tío, Víctor Argueta. ¿Por qué es mi tío? ¿Por qué es mi tío? Porque a uno en el colegio le empiezan a explicar el árbol genealógico y cómo funciona eso. Y no cuadraba el tío Víctor Argueta, pero sí es mi tío. Pero hay una historia ahí, digamos, en la historia que yo he escuchado varias veces de estos adolescentes que pierden la virginidad acostándose con la empleada. Hay una historia de abuso. Hay una historia de, digamos, de sumisión, de desigualdad y de violencia hasta cierto punto, ¿verdad? Tan fuerte en eso. O sea, es tan, tan, tan duro que ese sea el comienzo de la vida. Y además, del otro lado hubo una mujer que no quiso saber nada de su esposo y que no adoptó su apellido, ¿verdad? Así es. Esas también. Que hay mucho también. Que hay mucho, esa idea de la madre. Pero ahí, eso es lo que me lleva a esa figura, yo le diría, hiperdominante en este libro, que es la de su padre. O sea, es una figura de, se queda huérfano a los 12 años, su madre muere de cáncer y tiene que agarrar a un hermanastro, ¿verdad?, que tiene y lo lleva donde la abuela y él se queda viviendo en la calle a los 12 años. Y esa persona que fue huérfano de 12 años viviendo en la calle acaba siendo uno de los empresarios banqueros más dominantes del país. ¿Cómo marca la figura, esa figura paterna, que podemos hablar varias cosas de él, ¿verdad? ¿Cómo marca la figura paterna la vida de Guayo González? Claro. No solo llegó a ser un empresario exitoso y poderoso en el sentido de ser presidente del tercer banco más grande. También era muy poderoso en lo político. La Asociación de Exportadores de Café fue presidente de ese gremio que en aquella época era el más poderoso porque café era el producto más importante. Mi padre fue presidente 36 años. Lo reelegían cada dos años, se lo reelegieron por 18 veces. Entonces, efectivamente, primero tuvo un impacto en mi vida innegable, innegable. Una personalidad como la de él tiene que marcar a cualquiera que esté cerca, no digamos a un hijo. Y al hijo varón mayor, porque también hay mucho de eso todavía en nuestras culturas. Y quizá a lo mejor las expectativas que ponía en usted, dónde quería que usted llegase, cómo influye en su proceso educativo, cómo influye en las decisiones de vida también, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo un hermano, 8 años menor, y con él no fue tan exigente, digamos, ¿verdad? Por supuesto, le dio todo. Le dio educación y le enseñó a trabajar y es un maravilloso ser humano, un maravilloso ciudadano y un gran trabajador. Pero siempre el mayor es el que le cae más duro, el que lo agarran primero. Entonces, sí, por supuesto, en el libro cuento lo que transmitía a mi padre. Mi padre, pues, no tuvo nada y quería darme a mí mucho, pero estaba claro que no era dinero lo que había que dar, que eso solamente me iba a hacer daño. Él repetía muchísimo un dicho español, español, ¿verdad? Dice, el padre bodeguero, el hijo caballero, el nieto por diosero, ¿verdad? Cuando ese padre trabajador no le enseña a trabajar al hijo, el hijo se pierde la fortuna. Se pierde la fortuna, por supuesto, ¿verdad? Y vive bien. Entonces, yo había nacido en la generación correcta, eso sí. Para ser caballero. Para ser caballero. Pero no, me enseñaron a trabajar y muy fuerte el proceso de aprendizaje. En el libro, por supuesto, que se refleja cómo me marcó a mí como persona, como hijo, y cómo también hay una etapa, y en el libro se ve claramente, en el que yo me salgo de esa sombra. Porque es demasiado dominante, es una ceiba gigantesca. Le llamaban Tigre Manso, ¿verdad? Tigre Manso, sí. Tigre Manso era su... La historia... Yo escuché desde llegar aquí, escuché el nombre ese de Tigre Manso. La historia es muy breve, pero tiene mucho que ver con lo que trato de transmitir, de su personalidad, y lo que él me transmitió. A él le pusieron el apodo de Tigre Manso porque decían que se sentaba en la presidencia de la Asociación de Exportadores de Café, con todos los tremendísimos, y empezaban las discusiones, y él se limitaba a darle la palabra a todos, y empezaban a pelearse entre ellos, y él solamente, férense, uno por uno, y a escuchar como él me decía. Él me decía, mira, yo no sé si crees en Dios o en la evolución, pero por algo tenés dos orejas y una boca. Tenés que escuchar el doble de lo que hablas. Esa no se la aprendí muy bien, porque habló mucho. Pero él, nada, él solo daba la palabra y dice incluso que hasta ponía las manos en esta posición, ¿verdad? Como un tigre. Exactamente. Como león, así mirando a... Exactamente. Cuando ya se habían agotado todos, entonces decía, bueno, miren, entonces yo creo que tomando en cuenta lo que dijo fulano, lo que dijo sultano, mi sugerencia es tal, y era como un zarpazo. Ya nadie decía nada. Tal era lo que se hacía. Exactamente. Entonces, por eso es el apodo de Tigre Manso. ¿Y cómo es que llegaba a ese nivel de dominio de que lo que dice Tigre Manso eso es lo que se hace? Como él toda la vida me enseñó. Cuando uno es presidente de un gremio, ¿verdad? No está uno ahí para imponer sus ideas. Está precisamente para escucharlas de todos y cuando no es unánime, encontrar un término medio que sea satisfactorio para todos. Eso era lo que era un máster, un vago. Y por eso mantuvo unido al gremio y en consenso siempre. Al final lograban el consenso a pesar de que había ambiciones diferentes. Pero era un gran moderador, un gran negociador, y que su posición personal se la guardó toda la vida. Si la tenía, que estoy seguro que la tenía, no la planteaba. Y eso era importante. Él, digamos, quizá lo que marca en gran medida la vida de todos, y la suya también, ¿verdad? Sí. Es Bancafé. Es la idea que empiezan a rumiar, digamos, dentro del gremio. Su padre pues cuenta la historia de que primero se va al ejército y que queda con esa clase de relaciones con sus compañeros militares y eso le sirve para generar puentes, hablando de tendiendo puentes, que es como se llama la biografía, con la oligarquía cafetalera, ¿verdad? Y como esa labor de intermediario le dio mucho poder, ¿verdad? Le dio mucha de esa preponderancia. Pero quizá, como digo, la idea que, de alguna manera, la institución que marca pues el ascenso dentro de la impresionalidad como un actor fortísimo empresarial, pero también la caída, ¿no? El caso que finalmente le lleva una década a la cárcel y que trunca, digamos, todas las expectativas de vida que usted pudo haber tenido es Bancafé, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos un poquito la historia de cómo surge y cómo se desarrolla Bancafé. Correcto. En lo que decías, efectivamente, ¿verdad? No solo las primeras 50 páginas tienen la gran carga. Es él. Correcto, ¿verdad? A pesar de que hablo de mi mamá y de todo lo demás, es él porque domina. Pero domina todo el libro porque había una historia que contar. Todo el mundo se impresionaba mucho de la historia de él, de un ilustrador de zapatos que llega presidente de banco. Y eso todo el mundo lo aplaude y lo celebra. Y qué bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque eso en Guatemala no sucede. ¿Qué pasó ahí? Porque puede ser, y yo conozco niños y jóvenes y adultos ¿Y hipertrabajadores? Brillantes. Brillantes hipertrabajadores. Y no llegaron. No. Algo pasó ahí. Entonces, en el libro, a través de la historia de él, de sus orígenes, de sus oportunidades y cómo las fue tomando con los suizos, ¿verdad? ¿Verdad? Que también se trata de eso porque se trata de ser inteligente trabajador, pero también tienes que tener un punto en donde tomar riesgos y eso es lo que hace el empresario y aprovechar oportunidades y tener fracasos y saber levantarte. Eso está perfectamente marcado también en la historia del banco. Entonces, es otro hilo conductor, digamos, ¿verdad? Por eso es que se siente la carga de él porque en realidad había que explicar cómo alguien en esas condiciones había llegado solo llegas doblando la apuesta de alguna manera en momentos claves, ¿no? O sea, no llegas jugándola tranquilo desde lustrar zapatos y dormir en un parque a ser alguien respetado y temido a la par por la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? Llegas doblando la apuesta. Antes de seguir con la entrevista, si quieren ustedes leerlo y tomarse un vinito mientras lo hacen, este fantástico libro, recuerden que nuestro patrocinador PartySmart nos recomienda siempre tomarnos la pastillita que pueden encontrar en supermercados, en farmacias y demás para que no pese tanto al día siguiente ese vinito, dos vinitos que se han tomado y para, sobre todo, cuidar nuestro hígado a largo plazo. Es una opción barata, es una opción natural y es una opción que a largo plazo, insisto, les va a traer unas consecuencias muy positivas. Así que ya saben, PartySmart está disponible en supermercados, Super24, farmacias, búsquenlo, cómprenlo, son 100 pesos, 10 pastillitas y les va a ir muy bien con PartySmart. Así es. Y lo otro importante es que entonces se explica cómo Guatemala no da oportunidades, ¿verdad? Y hay miles de miles de jóvenes inteligentes trabajadores que no van a poder salir adelante porque la oportunidad no está ahí. Él salió adelante por otras circunstancias de la vida y coincidencias que se explican en el libro y ahí está la explicación. más grave aún porque todavía él que tuvo escolaridad pública él siguió yendo a la escuela y salió de primaria y en secundaria salió de perito contador de la escuela pública y cuando hubo el concurso para el puesto en la exportadora de café él tuvo mejores calificaciones que dos jóvenes que venían de la preparatoria que era un colegio privado y aparte eran hijos de clientes de la empresa ahí viene otro elemento cultural en Guatemala eso le debe pasar a muchísima gente todo el tiempo pero el guatemalteco le da el puesto al hijo de su cliente aquí era el suizo usted mismo lo dice que si no llega a ser suizo no hubiese tenido esas oportunidades o sea que solo porque el suizo dijo a mí me pela que tengas el apellido que te creas que tengas aquí a mí me hace gracia personalmente si le digo la verdad a veces escucho apellidos que supuestamente son de la realeza y yo pienso pero si uno en mi barrio en Zamora tiene el mismo apellido tampoco es nada extraordinario donde yo vengo tener X o Y apellido que sinceramente en España no significan nada yo creo que por eso me cuesta bastante menos impresionarme con esas cosas que a cierta gente que si le pesa aquí y en ese proceso de doblar la apuesta cree que su padre forzó a veces la máquina digamos cometió errores se ganó enemigos no sé porque hay una de alguna manera lo dice Bernardo lo dice la contraportada lo dice usted hay una historia detrás si se puede resumir por lo menos la tesis de esta parte del libro que es fundamental en el libro es no se aguantó mucho que los ricos que ya son cabales como se dice en este país si utiliza esa expresión no se aguantó mucho que un chiclero que durmió en un parque a los 12 años haya llegado a donde llegó su padre y que es parte de lo que pasó con Bancafue que no se aguantó eso eso digamos pues ni modo como decimos en buen chapín lo como se llama lo masticaban pero no lo tragaban verdad y si tuvo durante su vida empresarial cometió muchos errores como todos un empresario que no que no se equivoca y que no y que no le falla algo no está intentando lo suficiente entonces tuvo fracasos tuvo fracasos empresariales en el caso del banco no es un fracaso primero el banco no quebró el banco lo suspendieron y se explica después en la última parte todo ese detalle pero el banco fue un éxito rotundo hasta el último día de la suspensión pero ese éxito estuvo basado precisamente en el espíritu que teníamos todos verdad los accionistas no solo mi papá sino los otros accionistas y por supuesto los 11 años que a mí me tocó dirigirlo en revolucionar la banca en cambiar esa estructura tan tradicional tan conservadora porque el sistema bancario es fundamental para apoyar el desarrollo de cualquier país y si es tan retrógrado como era cuando empezó Bancafé no íbamos a ir a ningún lado eso es lo que se cuenta aquí algunos dirían que todavía lo sigue siendo hasta cierto punto claro dejaron de tener la presión de Bancafé entonces ahora la tienen más cómoda pero lo que entramos nosotros como Bancafé a hacer fue precisamente eso entonces ahí sí desafortunadamente se generaron si no enemigos no creo que enemigos pero por lo menos fricciones hicimos cosas por ejemplo tal vez la que más molestó fue de un momento dado las tarjetas de crédito cobraban 3% mensual la liquidez en el sistema era altísima y las tasas de interés en el Banco Guatemala para inversiones de corto plazo estaba en punto 25% nosotros habíamos sacado nuestra tarjeta de crédito pero íbamos tarde en el mercado y nos estaba costando mucho introducirla nuestros mismos clientes ya tenían otras tarjetas y nos estaba costando cambiar total que entonces se nos ocurrió y como molesta que te ofrezcan más yo ya tengo la mía déjame en paz yo no quiero andar con 8 tarjetas de crédito y te están llamando y ofreciendo y ofreciendo exacto entonces nosotros ya no llamamos a nadie sino lo que hicimos fue que pusimos la tasa de interés al 1% entonces eso por supuesto que funcionó pero eso nos generó animadversión con los colegas más que clara yo recibí la llamada del que era en ese momento presidente de la zona de banqueros diciéndome mira he recibido muchas llamadas y te veras gente que por supuesto se rasga las vestiduras por el libre mercado y la libre competencia pero cuando la sienten ya en carne propia ya es otra la historia no le gusta agarra el teléfono y dice demasiado libre mercado es muy común no ha cambiado mucho esa élite empresarial ¿verdad? no en estos últimos 20 años digamos no ha cambiado tanto no ahí yo tengo un apoyo muy particular pero solo quisiera aclarar que la competencia en mi opinión es válida y la competencia es dura pues y hay que enfrentarla pero también hay ética y no debe uno traspasar cierta línea que el libro se marca de algunos competidores pero es que sí traspasaron la línea de la ética si me permite perdón en lo que el liderazgo empresarial significa sí en mi opinión desafortunadamente siguen siendo extremadamente conservadores y tristemente yo tenía la ilusión cuando regresé de la universidad que mi generación venía con otras ideas y que íbamos a cambiar y de hecho tengo amigos empresarios progresistas no son todos aquí hay que estar claro pero yo te diría que la mayoría están peor son más conservadores que sus papás y eso es preocupante porque sí se ha vuelto mucho más cerrado su forma de pensar se ha vuelto más conservadora si me permite de alguna manera no sé si está de acuerdo conmigo es la historia central de este libro es la historia o una de las historias centrales de este libro es la historia de una traición de alguna manera la vea así utilizaría la palabra traición el concepto yo no creería que una cuchillada en la espalda de alguna manera sí pero yo no creería yo que el libro es la historia de una traición hay traiciones en el libro porque hay traiciones en la política porque hay traiciones en la vida empresarial porque es una realidad de la vida entonces por supuesto que ahí aparecen pero el libro en realidad lo que pretende es compartir las experiencias empresariales y políticas en donde por supuesto surgen esas rivalidades esas traiciones con la intención de que precisamente los jóvenes que me contas que una gran parte de la audiencia es joven y eso me alegra mucho porque es el objetivo del libro puedan entender mejor cómo funciona el poder en Guatemala tanto a nivel empresarial como a nivel político y que están unidos y entrelazados exactamente así es muchas veces la conveniencia los lleva y se forma eso eso es lo que pretende el libro en términos generales había que explicar el caso de Bancafé por supuesto es que no podíamos quedarnos afuera de eso la intención no era y te digo el título original que habíamos pensado del libro era de la banca al banco a la bancarrota lindo mercadológicamente hablando muy bonito pero remarcaba lo que tú has percibido ahí se volvería un libro de mi papá y esa no era la intención sino la intención si era obviamente lo que te decía había que explicar por un lado cómo era que él había logrado hacer lo que había logrado por razones políticas y creo que está ahí y lo otro era la parte política mía personal en lo empresarial y en lo político y lo del banco porque por supuesto eso terminó con la vida empresarial de nosotros tanto de él como mía como con la vida política partidaria en mi caso entonces sí yo le agradezco mucho una cosa que creo que no y me van a perdonar yo creo que me perdona muchas veces la audiencia las cosas que digo pero no es tan normal entre chapines decir nombres y apellidos la verdad y usted sí dijo dice nombres y apellidos sin mayor digamos complejo que es como hay que hacerlo ¿qué le impuso a poner nombre y apellidos? no contarla como yo creo que se hubiese contado normalmente por un chapín y es contarla más en abstracto correcto sí esa fue una discusión interesante y aquí quiero hacer no es un comercial sino una aclaración que me parece importante el libro pues ha tenido excelentes reacciones a cómo lee la gente me dice mira qué linda lectura fácil me enganché lo leí en tres días está muy bien escrito eso exactamente entonces ahí sí no me siento cómodo si no hago la aclaración de que el libro no lo escribí yo lo escribió Arnaldo Galvez un escritor maravilloso en Guatemala yo le digo joven patojo pero no es tan patojo no es tan joven está ya bien viejón no tampoco pero debe tener bueno la cosa es que es una pluma maravillosa me lo presentó Bernardo Arevalo por cierto ahí viene otra parte de por qué Bernardo está en el libro y Arnaldo hizo un trabajo extraordinario él logró la parte literaria de que el libro lea bien esté perfecta no perfecto el libro está muy bien sin que se haya perdido mi voz la gente cree de verdad que soy yo el que lo escribí porque la voz está ahí entonces con esa aclaración previa la discusión que tuvimos con Arnaldo y con mi esposa mi esposa fue mi compañera como siempre ha sido y en el libro también era precisamente eso los riesgos es que si mencionas el nombre de fulano ¿qué puede pasar? entonces dos cosas una el libro trata también de ver si logramos en Guatemala generar que haya más libros de este tipo el género de este tipo no es una biografía son memorias y serían memorias de historia política contemporánea escrito en primera en primera tiene razón en primera no hay en Guatemala en México es muy común y en Estados Unidos más en Estados Unidos todo el mundo deja el puesto y dejan sus memorias quizá el otro es Juan Alberto Juan Alberto Fuentes que hizo su libro sobre su experiencia como un ministro de finanzas en el gobierno correcto ese encajaría más aún en este género de política de historia política contemporánea escrita en primera en primera voz está el libro de Álvaro Arzú pero es más una entrevista que le hace Méndez Vides el libro del Sholón Porras que es una biografía muy interesante el tema es que son muy pocos los estamos contando con los dedos de la mano entonces ojalá provocar que haya más de esto ¿verdad? hay tanta gente en Guatemala que escribiría cosas mucho más interesantes habría que ver habría que ver que puede escribir algún personaje en plan y entonces hablé con el narco y me dio dos millones en efectivo ojalá lo escribiesen pero yo no siento que pero por ejemplo estaba insistiendo mucho que ojalá Fernando Andrade Díaz Durán por ejemplo escribiera un libro como este lo que vivió Fernando en la época del serranazo todo ese proceso él es el arquitecto de nuestra democracia a él se la debemos ¿qué pasó ahí? ¿con quién hablaba? esas interioridades se van a perder si Fernando no lo deja escrito entonces ese era un tema pero la otra de los nombres que era tu pregunta entonces lo discutimos mucho y Arnoldo por ejemplo sugirió mira se puede también usar pues no el verdad un nombre que todo el mundo va a entender quién es pero usaste otro nombre diferente al final mi decisión fue que que no que me parecía que eso era hasta cierto punto hipócrita porque si todos van a entender entonces ¿por qué no lo decís? ¿verdad? entonces no hay que decir los nombres ¿cuál es el problema? es no es la verdad es mi verdad ¿verdad? y si alguien tiene otra que la de y ahora vamos a pasar a mencionar algunos nombres y ojalá esas personas que mencionamos están abiertos a escribir su propia versión pero también abierto el micrófono de una vez lo digo para que vengan aquí a decir qué es lo que pasó digamos en ese sentido siente que haberse involucrado en política porque se involucró en política en el PAN y en la Gana el PAN por cierto se ha puesto sentimental ahora que ha desaparecido de manos de de Manuel Conde de Alejandra Carrillo de Aníbal Rojas de gente así por supuesto muy sentimental muy dolido me costó muchísimo la decisión de afiliarme a un partido político mucho me costó no era fácil cuando la tomé la tomé consciente y con verdadero entusiasmo por ser un afiliado participativo y aportar mucho a mi partido le tomé muchísimo cariño así que sí me ha dolido mucho ahí tengo mis camisetas mis pines todo lo tengo porque sí me dolió la Gana fue otra experiencia diferente y fue más breve y ya era otro ritmo de la política partidaria pero el PAN sí sobre todo porque el PAN ya traía una historia queríamos que fuera justamente ese partido de centro derecha que lograra resistir haber hecho gobierno y continuara así que duele por supuesto que duele y se perdió se perdió porque hoy ya no existe básicamente tristemente cuenta y es bien interesante el proceso de primarias ¿verdad? que se intenta hacer ahí sí sigue pensando después de esa experiencia que las primarias serían la forma de fortalecer partidos políticos en Guatemala primero esa fue la razón por la que yo me decidí a afiliarme al PAN el PAN venía de haber hecho gobierno y como todos los partidos en Guatemala no logran resistir el desgaste de hacer gobierno y hacen gobierno y después entran en un conflicto interno que termina con el partido de una vez o debilitándolo mucho en el caso del PAN eso sucedió lo cuento exactamente en el libro y salieron los fundadores originales Álvaro Arzú el Club de París etcétera y tomaron el control del partido los diputados distritales y lo encabezó Leónel López Rodas era muy difícil mantener el partido yo estoy clarísimo para Leónel tenía la deuda política pero en esa época era relativamente poco y mantener unificado al partido sin ese liderazgo tan visible ¿verdad? era muy complicado Óscar Berché no se había retirado del partido pero se había retirado de participación activa entonces tampoco estaba Óscar tampoco estaba Óscar ahí así que viene viene el grupo de Leónel y plantean las primarias como una forma de fortalecer la democracia partidaria etcétera eso a mí me llamó muchísimo la atención me pareció que iban en el camino correcto yo no tenía aspiraciones de candidaturas yo quería participar en el partido y lo dije en entrevistas dije voy a dedicar 15 años de mi vida a la política partidaria y luego ¿qué va a hacer? pues probablemente la academia pero sí quiero 15 años hacer política partidaria 24 horas al día y entré porque creí que el partido iba en el camino correcto y de hecho las primarias en mi opinión es el camino correcto para fortalecer la institución para evitar esos casicazgos y esas propiedades porque son dueños ahora se compra y venden las casillas y el partido se compra la ficha como dicen hay varios partidos que están a la venta y si querés tener un partido político pues lo compras y eso no puede ser entonces sí creía firmemente en eso lamentablemente no se logró en el PAN hubiera sido fantástico que Leonel hubiera reconocido el triunfo de Oscar no sólo como lo hizo por supuesto públicamente sino también al interno del partido en no pretender imponerse como vicepresidente amenazar con no inscribir a Oscar porque él era el secretario general y tuvimos que irnos del partido contra mi voluntad totalmente yo fui el último el último yo no me quería ir y con Oscar eran con Oscar y con el equipo eran discusiones larguísimas pero nos tuvimos que ir cuando hicimos ya formamos la gana ahí sí nos aseguramos en los estatutos que el secretario general del partido no podía ser candidato en las primarias entonces separaron eso separamos eso para ir tratando de lograr entonces yo seguía creyendo firmemente en las primarias y sigo creyendo que ese es el mecanismo tal vez por mi temprana formación política yo viví en Inglaterra en Alemania en Suiza en Suiza no hay primarias en Suiza todo el mundo vota con la mano es mucho más directo pero en Alemania el modelo principal en mi mente ha sido siempre Inglaterra y los Estados Unidos después pero tiene que ser así es verdad y han trascendido 100 años 200 años los partidos porque no hay dueño del partido sino hay un proceso y lo otro es la madurez política de aceptar cuando uno pierde y no como aquí que los partidos son tan débiles que los pocos esfuerzos que han habido de primarias generan un rompimiento del partido entonces como yo perdí me voy y me hago el mío exactamente entonces eso no desafortunadamente pues en la gana íbamos muy bien encaminados muy bien encaminados pero mi abrupta salida del proceso generó justamente por la ansiedad de todos que volvieran a dominar las fuerzas del dedazo y de escogerlo así y Oscar que nunca estuvo 100% convencido de las primarias nos costó mucho nos costó porque no era solo yo yo era el vocero y creo que cuento en el libro que fue en una reunión no en una reunión en la piscina de la Casa Presidencial del Pacífico él Ricardo Ortiz y yo en donde finalmente logré que dijera bueno está bueno pues hagan las primarias le costó le costó mucho a pesar de que no es una persona autoritaria que quisiera dejar un heredero no sino simplemente en su mente política estaba tenía como el trauma de la experiencia pan digamos eso por un lado y su vida política había sido en un partido en donde eran los liderazgos visibles lamentablemente con mi salida ahí las fuerzas que estaban en contra de la primaria lo convencen y él es el que él es el que vota las primarias cuando sale públicamente y le dice al doctor le dice al doctor Arredondo le dice que él es un advenedizo al partido el doctor Arredondo renunció porque todavía pudo haber habido primarias entre el doctor Arredondo y y acaba siendo candidato así es por supuesto Alejandro que fue el candidato quedó tercero en esa elección en esa elección quedó tercero de 2007 que quedó primero Colón con 28 más o menos Otto Pérez Molina con 23 segundo y no muy lejos Alejandro Llamate con 17 imagínate con las primarias como íbamos y hubiera ganado las primarias iban a participar en esas primarias entre 600 mil y un millón de personas en la primaria solo con esa base estoy seguro que llegábamos a la segunda vuelta y consolidábamos el partido pero ahí empieza la debacle cuando volvemos otra vez al dedazo Alejandro Llamate de candidato que obviamente era muy difícil que lograra llegar a la segunda vuelta como pasaban los partidos que habían hecho gobierno y ahí empieza la caída del pan digamos la salida abrupta tiene que ver con el caso de Bancafé claro antes lo mencionábamos y yo se lo voy a decir se lo voy a poner tal cual yo la primera vez que escuché hablar o leí sobre el caso de Bancafé no me acuerdo exactamente dónde y cómo le digo la verdad siempre lo he escuchado como estos de Bancafé estaban haciendo jugando a la ruleta rusa fuera del país y estaban tomando unos riesgos muy fuertes ¿verdad? y fue en el momento en que no tuvieron cierto respaldo aquí que Bancafé se vio suspendido y que fue la debacle no la bancarrota que dice en esa parte donde explica el tema de no lo quiero decir mal Feco Refco Refco lo plantea usted de una forma completamente distinta lo que viene a decir es que Refco si tuvo problemas financieros que era una era un fondo de inversión internacional pero que era triple A que no era jugar a la ruleta rusa y que lo que estaba haciendo Bancafé no era para nada irresponsable que era algo que estaba dentro de ley o por lo menos en un vacío porque no estaba regulado digamos esa clase de comportamientos aquí y que era algo perfectamente subsanable de hecho antes en el libro usted lo que plantea es que Bancafé se tenía que preparar para la compra internacional que había ahí una noción de mira la globalización viene verdad el famoso libro de Thomas Freeman de la tierra es plana la globalización viene eventualmente lo que tenemos que hacer si acaso es convertirnos en algo atractivo para que venga alguien a comprarnos y de hecho el comprador ya estaba en cola se había detenido por ciertos problemas precisamente con esta situación esa compra pero el comprador internacional que era Scotia Bank estaba ya en la fila para adquirir Bancafé y para incluso quien sabe tal y como usted lo pone generar otra clase de banca más moderna más competitiva más conectada al exterior que hubiese cambiado y revolucionado un poco la forma en la que se maneja el crédito aquí que como bien dice es una parte fundamental del crecimiento de una nación la parte financiera y los riesgos que toma la parte financiera son absolutamente claves a la hora de crecer pero ahí es donde viene quizá la traición de la que estamos hablando ¿cómo se da o cómo lo interpreta usted todo el caso de Refco y Bancafé? ok empecemos por un detalle que mencionaste y es que al principio la narrativa hablaba de un riesgo exagerado perdón al principio y al final esto lo sigo escuchando esta semana mismo hablé de este tema y me dijeron si es que tomaron muchos riesgos eso viene de que año ahora si 2006 cuando fue la caída de los valores 2001 creo 2001 nosotros habíamos empezado una operación una pequeña crisis financiera en Estados Unidos de 2001 2001 2000 perdón 2000 por ahí nosotros habíamos empezado en el 98 en el 99 una operación de prestar los servicios de inversión de bolsa de valores que se llamó Bipasa International y ofrecíamos a los clientes aquí tener una cuenta con nosotros y hacer inversiones ellos una inversión de riesgo propio en lo que quisieras bonos rusos o bonos argentinos o lo que quisieras y tenías una persona que te asesoraba te decía te llevaba pero el riesgo era tuyo no del banco no teníamos muchos clientes tampoco porque eso Guatemala imagínate ahorita no es común en esa época menos debemos de haber tenido 15 o 20 clientes estábamos empezando con el asunto cuando vino esta crisis y aunque es más que por mucho que se lo explique a la gente y la gente lo sabe que el riesgo es propio y lo demás viene aquello de que por qué no me avisaste y no quieren perder porque así es la mentalidad humana los accionistas tomaron una decisión y dijeron miren el cómo se llama el riesgo reputacional es muy alto estas 20 personas por supuesto perdieron su dinero porque fueron sus decisiones ellos compraron esos bonos y si perdieron perdieron pues son bonos de riesgo digamos ese era el riesgo en eso estaban pero pueden hablar muchas cosas y pueden decir cosas entonces absorbamos la pérdida y nosotros tomamos la pérdida y ellos recuperaron el 100% de su dinero no era tampoco grandes cantidades pero el tema era muy sexy y de ahí genera ese rumor que todavía como tú dices persiste después de 25 años de 20 años entonces no eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó después lo que pasó después es lo que está explicado en el banco en el libro lo que tenía Bancafé International con Refco no eran inversiones de riesgo ni mucho menos eran bonos ahí está listado bonos del tesoro de Estados Unidos de Guatemala de El Salvador pero bonos de primer orden de esos que para jugarla safe tranquilo totalmente lo que normalmente los bancos hacen con su exceso de liquidez si tenés más liquidez hay que invertirle en algo lo pones en bonos del tesoro de los Estados Unidos para estar seguro entonces la mayoría era eso por otro lado Refco le tenía un préstamo no era un préstamo pero para que todos entiendan la figura es similar digamos tiene la misma equivalencia de 150 millones de dólares al grupo financiero para operaciones del grupo y por este lado habían 203 millones de bonos propiedad de Bancafé International que no tenían nada que ver esta operación de aquí de los 150 millones estaba hecha a través de Bipasa International y no tenía nada que ver con esto ese era un financiamiento de los socios como se puede financiar un banco en cualquier lado no de los socios perdón del grupo financiero se estaba apalancando o financiando a través de eso cuando Refco cierra la ley en Estados Unidos cierra toda la operación y dice miren un momentito aquí nadie toca nada hasta que no sepamos qué pasa lo que debió haber pasado es que le devolvieran sus 203 millones de dólares a Bancafé International y que el grupo financiero le pagara los 150 millones que debía porque así era pero eso no sucedió congelaron todo y después suspendieron Bancafé entonces como ya estaba suspendido Banco del Café sea y por supuesto suspendido Bancafé International lo que hizo el juez en Estados Unidos fue netear y con los bonos que eran de Bancafé International se cubrieron los otros 150 entonces eso fue lo que sucedió no lo hicimos nosotros sino por haberlo suspendido lo que obligadamente tuvo que hacer el juez ahora por qué suspendieron Bancafé también está explicado en el libro lo suspendieron porque los colegas los colegas banqueros no querían y así lo decían públicamente los cocteles no querían que un banco internacional entrara a esta plaza cuando les cuestionaban bueno y el libre mercado y la globalización y por qué no va a entrar un banco internacional así pero que pague su piso de plaza que saque la licencia y que empiece de cero pero no va a venir a comprar el tercer banco más grande y ellos fueron los que se ocuparon entonces de ejercer esa presión política ahí sí y llevar al presidente Berchet a tomar la decisión de la suspensión básicamente en su momento fue Diego Pulido del Banco Industrial Rafa Viejo que en ese momento era Banco Agromercatil Federico Bauer que en ese momento era Cuscatlán ¿verdad? como directores ejecutivos de esos bancos así que ellos llevaron esa presión digamos ¿verdad? política a obligar a los presidentes Berchet a tomar la decisión ¿y qué temían? técnicamente a la competencia o sea les daba miedo claro es que no es lo mismo competir entre paisanos que nos conocemos todos que fuimos al colegio que estamos en partidos incluso proyectos políticos parecidos a que te vengan a un Scotiabank con un respaldo económico grandísimo que puede venir y por ejemplo Scotiabank no hubiera tenido que invertir nada en tecnología hubieran manejado todo desde Canadá ¿verdad? y aquí no hubiera habido servidores ni nada entonces un ahorro tremendo es decir pueden tener economías de gran escala que los ponen a ellos obviamente en peligro y les interesaba lo regional además tenían ya una inversión en El Salvador ¿verdad? correcto crear economías de escala regional y lo que les interesaba muchísimo era la base de clientes nosotros teníamos un millón doscientos mil clientes si vos empezás de cero una licencia bancaria te toca ganarte uno por uno a los clientes pero si entras con un millón doscientos mil lo otro es que a pesar de que éramos muy innovadores nuestro ratio nuestra relación cliente productos era muy baja a diferencia de lo que ellos tenían entonces ellos veían una gran oportunidad ese un millón doscientos mil clientes les podían meter ellos venderles productos de diferentes innovadores que ellos tenían entonces era muy atractivo para ellos comprar ese banco y obviamente ese fue el temor de los locales y claro y aquí es donde yo a mí se me interesa mucho esta esta parte humanamente el gobierno de Oscar Bergero un gobierno del que usted era secretario ejecutivo así es probablemente no su hombre de mayor confianza porque tenía amigos y gente de más confianza en el mismo gobierno pero si su brazo ejecutivo de confianza digamos de verdad y me confió muchísimo poder y entonces ¿cómo pasó eso? ¿cómo se dejó presionar o cómo ve usted ahí la figura de Oscar Bergero digamos siendo presionado por estos intereses bancarios? en política un presidente tiene que tener muy claro quiénes son sus poderdantes normalmente en una democracia consolidada con dos partidos etcétera tus poderdantes son el voto el voto popular en Guatemala eso no es así porque está tan disperso es que está tan disperso el voto que si sos realista te das cuenta que Oscar Bergero cualquiera pues vea o Álvaro Arzu cualquiera ganan o llegan a la presidencia con 8, 9, 10% del voto Bernardo Arevalo es un ejemplo clarísimo que llegó con 13% de los que participaron digamos le ganó el voto nulo por mucho entonces tienes que tener claro que tu poderdante no es el pueblo el mecanismo por el que fuiste electo fueron las elecciones pero no está ahí radicado tu poder entonces ¿quién es tu poderdante? en la época militar era fácil ¿verdad? en la época militar el que era el presidente le reportaba al Estado Mayor de la Defensa ¿verdad? ese era su poderdante en la época democrática ha sido muchísimas veces la mayor parte del tiempo ¿verdad? el sector empresarial el poderdante en otras épocas en el pasado la iglesia ¿verdad? y el presidente si el arzobispo no decía que sí no hacía nada entonces en el caso de Oscar Berger él tenía perfectamente claro quiénes eran sus poderdantes y era el sector empresarial de hecho financiaron su campaña y lo llevaron a ser presidente etcétera entonces el nivel de cercanía y de influencia era muy alto y aparte de eso eran sus poderdantes y él no atendía de alguna forma no te estoy diciendo que haya hecho cosas ni ilegales ni inmorales con el sector empresarial tampoco les dio beneficios ni si revisás ahí la época de Oscar Berger no hubo privilegios ni cosas de esas pero obviamente eran sus poderdantes y en este caso lo presionaron al extremo en que tomó la decisión de la suspensión en contra de lo que venía recomendando la superintendencia de bancos y el mismo Banco Guatemala Lizardo Sosa era el presidente del banco y él estaba clarísimo que la solución era una solución de mercado vender la parte local Willy Zapata era el superintendente de bancos y todo lo que Willy él tenía conocimiento por supuesto de todo absolutamente todo de los compradores de la subasta que ahí explicamos etcétera pero al final es esa decisión y es tan evidente que la decisión fue política y no técnica que se toma un día después de que se va a Lizardo Sosa 16 días después de que se va a Lizardo Sosa y más evidente aún convoca el presidente Berche acompañado de su gente a una conferencia no conferencia de prensa perdón a una reunión con los directores de los medios de comunicación y les comunica la suspensión de Bancafé de Banco del Café y José Rubén y José Rubén Zamora que había estado en la Junta Monetaria y que conocía más aunque José Rubén me explicaba un día y dice mira fíjate que yo no pregunté tanto por la parte técnica sino estaba molesto con mis reporteros como no se habían enterado de la reunión de la Junta Monetaria entonces yo pregunté a qué hora se reunió la Junta Monetaria para decidir la suspensión no se ha reunido entonces cómo va a saber usted qué va a tomar la Junta Monetaria qué decisión va a tomar la Junta Monetaria o sea la decisión fue una decisión política yo por eso no tengo ningún problema con quienes eran miembros de la Junta Monetaria que son amigos míos y lo siguen siendo y ellos saben entonces no no tengo problema con ninguno de ellos ahí en el tema de la Junta Monetaria no solo fue fácil la gente de gobierno porque la gente de gobierno se tenía que alinear pero ahí viene el contenido político que también es interesante cómo no iba a tener el voto de la cómo se llama del Congreso hay un representante del Congreso en la Junta Monetaria cómo no iban a tener ese voto a favor si era el doctor Eduardo Meyer que era de la UNE suspender Bancafé obviamente implicaba que me retiraban a mí como candidato que era uno de los principales contendientes contra su candidato Álvaro Colón entonces se van juntando cosas lo político y lo económico pero lo que llama la atención y por eso la historia es tan poderosa es que sea gente tan cercana la que lo hace la que lo ejecuta al final mira yo te digo una cosa porque soy político y quise ser presidente no tengo ningún rencor con Oscar Berchet entiendo perfectamente la decisión que tuvo que tomar y probablemente yo lo hubiera tomado igualito igualito que él y con Richard Eichengel con Richard es diferente porque era muy cercano a usted era muy cercano y creo que no tuvo la transparencia de la amistad que teníamos me pudo haber o alertado o aconsejado o comunicado simplemente pero no la decisión se tomó él estaba claro de la decisión y nunca a mí hay una es diferente una parte digamos y me gustaría preguntarle más sobre esa relación con Richard en la página 336 dice que está hablando con Oscar Berchet y le está comentando unas cosas del tema del banco y dice háblate con Richard fue su respuesta entonces se va a hablar con Richard y le dice lo siento mucho pero vos sabes que el presidente no lo puede ayudar hay separación de poderes porque tenía que ver con una decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia dice tomé suficiente aire antes de hablar vos sabes perfectamente Richard le dije que en el caso que en este caso no ha habido ninguna separación de poderes y como en este país todo se sabe yo sé que los magistrados de la CSJ fueron convocados a casa presidencial y recibieron instrucciones ahí Richard se removió incómodo en la silla bueno guayo mira comenzó a balbucir quiero decirte que yo solo en una de esas reuniones participé y ahí es donde usted dice se quemó solo yo ni siquiera sabía que él había participado en esas reuniones así es mira yo he aprendido en la vida y en Guatemala que es tan pequeñito que todo lo que digas se va a saber y todo lo que hagas se va a saber aquí no hay secretos no puedes hacer nada de escondidas de nadie se va a saber eventualmente y esto se supo increíblemente porque un compañero nuestro digo nuestro por Bernardo de promoción Gilberto Chacón Torreviarte era magistrado de la corte y hubo una reunión de la promoción se reunieron 70 80 compañeros y alguien le dijo mira vos como está el tema de guayo yo no había ido a esa reunión y entonces él vino y dijo pues miren está complicado porque nos llamaron a casa presidencial así me enteré y cuando le dije que yo sabía que habían llegado era porque había escuchado eso pero no sabía que había sido varias veces y que habían estado ahí pero sí y otros digamos miembros del círculo de Oscar Berche tuvieron algo que ver en este proceso de decisión no yo creería que no los demás eran digamos en el caso de Canela perdón de Roberto González Canela en el caso de Canela él fue mensajero pues no él no tomó ninguna decisión sino Oscar el día ese día de la suspensión le pidió que hablara conmigo en la mañana pero no nada que ver ¿ha vuelto a hablarse con Richard? no saludado nada o sea ya esa amistad se perdió desafortunadamente porque sí era una amistad muy 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 especial otra vez ¿verdad? por la coincidencia en lo político en lo empresarial en tantas cosas sí lamento mucho haber ¿y qué piensas de los oligarcas detrás del banco industrial y esa clase de figuras tuvieron algo que ver en ese o sea digamos ¿dónde se extiende esa decisión de mira hay que suspender Bancafé yo me puedo imaginar que que hay actores más oligárquicos que tampoco estaban ajenos a lo que iba a pasar sí no me consta y no sé quiénes ni cómo ni lo hicieron pero digamos lo que trato de explicar en el libro también es que no sólo en el caso de Bancafé sino en muchos temas por ejemplo en la dirigencia del sector empresarial ¿verdad? en CACIF ya no son los dueños los que los que participan sino son los CEOs son empleados son los presidentes ejecutivos ahora le llaman CEOs porque ya nos trajimos la palabra estos CEOs o presidentes ejecutivos son empleados pero son empleados muy muy bien remunerados ¿verdad? llegan a tener un altísimo grado de poder y básicamente manejan la organización e influyen en el consejo de administración que básicamente que los consejos de administración aquí en Guatemala con muy raras excepciones no son consejos de administración sino son juntas de accionistas entonces no todos están involucrados no es lo mismo tener una junta directiva profesional en donde la gente llega y actúa como un director de consejo de administración a representar acciones y tener otro negocio y dedicarme a otra cosa que es lo que pasa aquí en el caso del banco industrial la junta directiva del banco industrial ellos tienen sus propios negocios fincas cosas y se juntan cada 15 días ¿verdad? y el y este CEO o presidente ejecutivo es el que maneja toda la operación y les lleva las cosas a ellos fue mi caso también así funcionaba Bancafé también ¿verdad? yo era el que decidía las cosas y solo aquello que necesitaba que los accionistas tomaran la decisión lo llevaba al consejo de administración que no administraba entonces yo te diría que que tanto carga tienen los dueños es muy relativo y depende mucho de quién es el ejecutivo que tienen hay ejecutivos sumamente ambiciosos y que en este caso por ejemplo ven su bono ¿verdad? su bono de fin de año bueno y entregar una cabeza como esa ¿verdad? estamos entregando la cabeza del tercer competidor estamos entregando la cabeza de Tigre Manso del potencial posible candidato presidencial quién sabe si presidente del país y nos vamos a repartir el botín porque aquí no era solo que se suspendiera porque ¿qué pasó con Bancafé? se repartió entre tres bancos el industrial ya no participó y ahí explico el libro por qué pero esa era la intención por supuesto de predar digamos clientes activos era un montón y así fue ¿y qué tres bancos fueron? al final Banrural que no tuvo nada que ver en la estrategia y esa parte sino ya solamente en la piñetización y asumo que creció bastante con eso por supuesto y se aprovechó en la piñetización por ejemplo cuento en el libro que ya cuando está Corfina manejando los activos hacen Corfina avalúa el edificio y el avalúo es 327 millones de quetzales y lo compra Banrural en 110 entonces sí aunque no participaron en la estrategia para la suspensión sí participaron en la piñetización el que menos participó en la piñetización fue en aquella época se llamaba Bancor ya no existe era más pequeño y el que sí participó desde el principio y se benefició muchísimo fue Banco Agrícola Mercantil el BAM y que te digo una cosa ahí los dueños en aquella época porque ya lo vendieron ahora a Bancolombia amigos míos y les tengo mucho aprecio y creo que son personas correctas ahí el tema era justamente estos ejecutivos que son los que atraviesan la línea y por supuesto los dueños o saben y están de acuerdo o se hacen de la vista gorda que otro haga el trabajo sucio y según su interpretación digamos pudo haber ahí un miedo combinado de un banco con el respaldo internacional un presidente o potencial presidente digamos y detrás tigre manso digamos esas tres esas tres patas cree que alguno dijo mejor mejor ventilemos no sé ahora porque ese escenario puede cambiar mucho las cosas sí más un político como su padre digamos alguien como usted mismo ha dicho que ha tenido un olfato político tan fuerte sí vamos poniéndolos por parte en el caso de mi padre tenía un olfato político como tú lo acabas de decir muy fuerte era un político nato pero jamás nunca hizo política partidaria ni de gobierno le ofrecieron ser ministro de agricultura ministro de economía y nunca aceptó nada sí fundó un partido político cuando empezó la democracia en el 86 se llamaba FCD5 y duró creo que un año y no no era lo de él si era poderoso en el sentido de representar a un gremio que incluso en el 2006 todavía era la asociación de exportadores de café su su personalidad su estilo su forma no era del agrado del resto del sector privado organizado primero esto de la reelección en el sector privado rotan presidencias entonces eso de perpetuarse como era el caso de él no les gustaba pero lo más grave de todo es que nunca permitió que la asociación de exportadores fuera miembro de CACIF porque él sentía que no representaba CACIF los intereses de ellos y eso por supuesto respaldado por el resto de miembros pero esa era una roncha ¿verdad? por mi lado yo también fui bastante revolucionario como empresario fui presidente de la gremial de exportadores de productos no tradicionales cuando estaba adscrita a la cámara a la cámara de industria y eventualmente pues fui parte del movimiento para salirnos de la cámara de industria lo hicimos como tengo yo una fotografía que quiero mucho en donde pongo ahí ¿verdad? y logramos sin choque sangriento como dice el himno nacional porque nosotros nos retiramos de la cámara por la puerta grande no hubo nunca conflictos ni problemas por supuesto no les gustó éramos una parte importante y grande pero los intereses de la cámara eran contrarios a la gremial ¿verdad? aquellos estaban en un modelo de protección ¿verdad? de la industria y nosotros en apertura entonces conflictábamos entonces era mejor que nos separáramos y logramos el convencimiento y nos fuimos pero eso me unió al tigre manso en el sentido de que no éramos que éramos demasiado independientes así nos lo decían con toda claridad es que vos sos demasiado independiente vos no te alineás no sé qué me están hablando ustedes soy un empresario estoy haciendo lo mío fui ministro de economía y los serví los serví te digo porque serví al país y el país en el caso del ministerio de economía pues obviamente son las empresas también los serví bien no tengo ningún problema con ellos ni estoy peleándome con la oligarquía jamás nunca al contrario yo creo que tienen su espacio lo que pasa es que tienen que salpicar tienen que entender que hay que abrir que sigan teniendo lo que tienen no tengo ningún problema que lo sigan creciendo no le da la sensación viendo lo que ha pasado políticamente en los últimos años que de alguna manera el país les está obligando a cambiar y que hay una sensación de que no quieren cambiar digamos y están en una crisis de legitimidad y política diría yo sobre todo en este último gobierno que se han le han enjabonado la espalda al peor presidente al más psicópata que hemos tenido sin capacidad de respuesta sin capacidad de asentar su propio poder que antes si lo hacían aquí somos nosotros somos digamos una fuerza económica importante y después de lo que pasa con Cicic da la sensación de que tienen que tirarse en las manos de esta clase política y ahora mismo se ven como muy demeritados siento yo como muy fuera de juego sí defendiendo en última instancia y está muy bien la democracia pero completamente fuera de juego sí tarde también verdad la defensa de la democracia vino tarde cuando vieron en realidad lo que estaba pasando pero no han sido precisamente los paladines y los que van adelante de ese proceso sino son los que están siguiendo y es increíble que sean los 48 cantones los que nos están poniendo el ejemplo a todos yo creo que hay un problema serio con nuestro empresariado con el grande empresario y es una resistencia tremenda al cambio y a querer seguir manejando las cosas como se manejaban antes y el mundo cambió la información que maneja la población por ejemplo los celulares todo es otro mundo entonces pretender funcionar como antes que fue lo que hicieron con el gobierno de Alejandro Yamatei no no es lo que es y por eso están en una situación tan difícil el ENADE por ejemplo la reunión la reunión del sector empresarial más importante reunió a 3000 empresarios en el discurso del presidente de Fundesa que fue un discurso muy apropiado para el momento político y un llamado a la reflexión y al tema de la democracia etcétera pues fue cundido de aplausos excepto en la primera fila ¿verdad? entonces ese problema la primera fila siendo los oligarcas exactamente la primera fila y que son al final los que tienen ese poder y mueven esas cosas el verdadero empresariado piensa distinto entonces ahí es donde está el tema ojalá ojalá esto sea una reflexión también de cambio ¿verdad? en gran medida luego viene la parte de judicialización aquí ya hemos hemos contado la parte de digamos de la caída política y la caída empresarial pero directamente estamos hablando de que después vinieron 10 años de prisión ¿cómo vivió eso? primero yo nunca creí que yo iba a estar involucrado en el tema judicial yo me había retirado de Bancafé del grupo financiero cinco años antes y cuando te digo retirado no solo porque yo quería que fuera así sino porque los accionistas me lo exigieron deslindarme total y absolutamente del grupo financiero porque la actividad política pues podía poner en riesgo a la institución entonces me retiré completamente quedé porque mi padre insistió nuevamente desde cuando regresé a la universidad que quedara en el consejo de administración aunque no llegara a las reuniones porque si a él algo le pasaba pues que no hubiera necesidad de hacer una asamblea y que yo pudiera llegar total que entonces quedé en el consejo de administración pero como están todas las actas de esos cinco años que nunca participé en nada y de verdad no participé porque ya no me interesaba estaba muchísimo más involucrado en mi tema político y en el partido y todo lo demás que el banco de verdad lo dejé así que cuando fue lo del banco yo no me imaginé que yo iba a tener alguna consecuencia judicial y de hecho me hice cargo del tema de los accionistas ya estaban mayores eran personas mayores y pues los ayudé en lo que yo pude en el 2009 se presenta la denuncia ¿verdad? por parte de Pricewaterhouse que es el ejecutor de Bancafé International de Bancafé International y ahí me ligan o me mencionan en la denuncia y me ligan a proceso y sin entenderlo muy bien pues ahí empieza esa parte peor aún cuando llegamos a las órdenes de captura yo me presenté voluntariamente el mismo día que salió la orden de captura y nos tuvieron 10 días en la carceleta lo que se llama prisión provisional digamos sí que no existe pero bueno ahí está y la gran sorpresa fue que nos ligaran a proceso yo creí que me iban a absolver el mismo pues porque el hecho tenía absolutamente ¿cuáles son los delitos de los que están todavía ligados? originalmente digamos originalmente era intermediación financiera lavado de dinero conspiración para lavado de dinero caso especial de estafa creo que esos cuatro por ejemplo intermediación financiera no entendíamos cómo nos habían puesto ese delito es sencillísimo el artículo el artículo dice comete el delito de intermediación financiera a aquella persona natural o jurídica que sin estar autorizada capta dinero del público y le presta al público clarísimo pues nosotros estábamos autorizados éramos banco cómo podemos cometer el delito es como que a un abogado le digan que cometió el delito de representación en un juicio sí por haber hecho una escritura pero si tiene su título ya está el día en el colegio de abogados no hay ningún problema después entendimos que son esas artimañas que usan en el sistema judicial en Guatemala en donde nos acusan de ese delito que jamás pudimos haber cometido pero porque ese delito no tenía en aquella época posibilidad de medida sustitutiva entonces nos fuimos a prisión preventiva por eso por eso y mientras durara eso y ahora porque dice en su momento pero ahora a qué delito se está ligado primero ya nos quitamos intermediación financiera en el 2015 un juez finalmente aceptó la revisión y nos quitó intermediación financiera entonces ahora estamos ligados a a cómo se llama esto a lavado de dinero todavía caso especial de estafa y el ministerio público increíble en la nueva acusación porque le llegó la resolución de la corte de constitucionalidad en donde nos quitan el delito de intermediación financiera el ministerio público en la nueva acusación ahora nos acusa de intermediación financiera en forma alternativa es un absoluto absurdo pero así es esto aquí entonces eso esperamos que el juez no lo acepte a la entrada no lo puede aceptar y si no otra vez nos tenemos que ir a recursos y amparos y la CC tendrá que reconfirmar y pasan otros dos o tres años y así nos vamos alargando y nos llega a etapa intermedia y mientras tanto Alfonso Carrillo ese le quería preguntar sobre él porque por qué juega Alfonso Carrillo un rol ahí Alfonso Carrillo para que no lo sepas un famoso abogado de guatemalteco como cosa como cosa muy curiosa compañero del colegio de Bernardo y mío compañero de aulas entonces es demasiado chiquito Guatemala y al final todos paramos cerrados Alfonso Carrillo tiene un bufete que heredó de su padre una persona muy respetada por cierto y fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Alfonso se ha dedicado a casos en donde hay recursos económicos ese es su verdadero interés en este caso consigue el caso de Bancafé International y ha cobrado y en el libro está en el final por favor y véanlo porque en la parte de las fotos ahí aparece la fotografía de una página en internet que publicó Price Waterhouse International en donde se ve lo que han recuperado y lo que han gastado en Legal Feast en Legal Feast Guatemala ¿verdad? ¿cuánto dice? 9.611.560 dólares 9 millones 9 millones y medio de dólares al 2017 al 2017 de honorarios eso creo que yo creo que récord también otro récord que rompemos y ese es el interés de ellos ellos lo que quieren es atrasar el caso lo más que se pueda cada vez que presentan un recurso cobran 100 200 mil dólares ¿pero ya había algo personal ahí por conocerle y tal o le peleó? no no había una animistad por haber sido cuando estuvimos en el colegio estábamos en grupos separados nunca hubo nada y luego profesionalmente él era el abogado del grupo País y Sergio País era el financiero digamos el que veía la parte financiera del grupo que en paz descanse Sergio y fue la única vez que tuvimos relación Sergio quería sacar imagínate en aquella época cómo algo estaba que era la gran innovación una tarjeta de crédito País manejada por nosotros lo cual ahora es de lo más común del mundo pero ahora iba a ser la primera vez y los dos nos entusiasmamos mucho con Sergio a nosotros nos interesó muchísimo el negocio a Sergio también y el que no nos dejó hacer el negocio fue fue Alfonso Alfonso Carrillo enredado alindicado complicado ni para atrás ni para adelante y no se pudo no se pudo hacer el negocio en ese caso creo porque también tenía mucha relación con el Banco Agrícola Mercantil de la época y tal vez eso tenía un conflicto de interés ahí pero aparte de eso no hemos tenido nunca ninguna relación ni nada y no le ha preguntado no ha podido como mandarle un mensaje es decir explícame por qué me estás jodiendo de esta manera me tienes 10 años en prisión mucha gente le ha hablado no porque yo lo haya pedido no le he pedido a nadie que hablen por mí pero mucha gente le ha hablado y por supuesto él dice que lo que la acusación está ahí es perfectamente sólido y que nosotros somos unos grandes estafadores y que nosotros planificamos esto bueno le dijo a un exfuncionario de Bancafé que logró una cita con él y que estaba vinculado al proceso le dijo es que ustedes no sino ellos refiriéndose a los accionistas formaron Bancafé International para estafar a la gente y este funcionario le dijo mire momentito hasta aquí yo fui el que creó Bancafé International yo fui el funcionario responsable de escoger la isla de Barbados de poner todas las condiciones y jamás nunca voy a permitir que usted diga eso porque no hay nada y se levantó y se fue entonces él va a justificar su posición por supuesto pero yo he llegado a escuchar incluso que haya ahí una afirmación no necesariamente del lado pero creo que viene creo que viene del lado de Carrillo de que se estaba utilizando el banco para financiamiento electoral ilícito absolutísimamente falso primero Bancafé el grupo jamás jamás patrocinó ninguna campaña política nunca de ninguna naturaleza las raras veces que los accionistas y fue muy raro financiaron algún candidato lo hicieron a título personal y en montos que hasta vergüenza dieron porque obviamente apoyaron a Oscar Berchet en la primera y la segunda campaña de Oscar Berchet porque teníamos mucha relación y Oscar me reclamaba siempre dice vos que tacaños esos tus accios que codos no puede ser vos que me ayuden de verdad y dice mira yo no puedo hacer nada yo ya les dije y daban una cosa mínima a título personal pero de ninguna manera y menos la campaña mía olvídate primero es interesante porque un columnista escribió el otro día que yo era el proyecto fracasado de mi padre que él me había formado y que él me había llevado y que él quería que yo fuera presidente eso nada que ver mi padre estuvo como lo cuento en el libro opuesto toda la vida a la participación política partidaria y fue otro motivo más de conflicto etcétera porque tuvimos una muy mala relación siempre que se ve en el libro digamos muy tensa muy profesional cuando yo era presidente ejecutivo del grupo y él era presidente del consejo de administración él pretendía darme órdenes entonces hubo que ponerlo en su lugar y decirle mira momentito mi jefe es el consejo de administración vos querés llevar algo al consejo con mucho gusto pero vos a mí no me vas a decir que voy a hacer así era la relación de directa y tensa pero buena en el sentido de que hubo siempre respeto por lo menos ¿por qué tendiendo puentes? ¿por qué se llama tendiendo puentes? contando esta historia que es una historia al final que tiene mucho de tragedia ¿verdad? mucho de lo personal con lo político con lo económico con lo social porque al final está esta idea de que no aguantaban que el hijo del chiclero estuviese ahí y que el chiclero fuese tan importante y encima negrito ¿verdad? y negrito es verdad no es cierto y esas cosas ya sabemos que se dicen en esa parte de la sociedad por cierto ese es mi apodo porque me siguen diciendo en el colegio yo era el negro el negrito entonces ahí estoy una cosa que no hemos hablado mucho ¿verdad? pero fue mi participación política propiamente dicho tanto yo me inicio en la política digamos nacional porque el gusano político lo traigo desde que nací y me voy a morir así soy político y me voy a morir político pero yo le di de comer a ese gusanito cuando regresé de la universidad haciendo política empresarial y fundé la gremial de exportadores de plantas ornamentales fui su primer presidente y después presidente de la parte agrícola de la gremial y presidente de la gremial fui presidente de la asociación de banqueros y ahí estaba mi gusanito político feliz porque al final es política ¿verdad? solo que es diferente cuando por azar del destino así paro siendo ministro de economía con Ramiro de León Carpio tenía 33 años entonces fue una experiencia extraordinaria de aprendizaje de vivir otro mundo literalmente porque pues yo seguía la política pero es una cosa muy muy diferente y ahí empieza esa parte en la parte política es donde se evidencia mi formación por eso cuento la historia de mi familia porque explica uno es producto de donde crece ahí aprendes educación y mucho de tu forma de pensar por eso uso anécdotas que dan risa pero que trato de transmitir eso ¿verdad? por ejemplo para mi mamá mojar la champurrada en el café era pésima educación ¿verdad? cosa que el 99.9% de los guatemaltecos lo hacen en España en España religión en España no estar a favor de mojar la galleta es es mala educación mi mamá de donde sacó eso no sé pero nosotros los hijos no podíamos hacerlo mis hermanos todos ahora la remojan y yo no puedo y me molesta horriblemente cuando alguien lo hace pero no solo nos forman en este tipo de cosas yo pongo esa anécdota para que dé risa pero entender que uno es producto de donde sale yo tengo una madre irlandesa en medio de España que siempre consideró que echarse la siesta es de vagos españoles así lo decía ella eso es de vagos españoles entonces yo todavía me da vergüenza cuando las pocas veces que me puedo tomar una siesta me da vergüenza en un país donde es religión tomarse la siesta y en el tema de formación política por eso cuento la historia de mi mamá porque es sumamente importante su primer trabajo fue en el sindicato de trabajadores del ferrocarril en la época de Arbenz entonces ella era secretaria tenía 15 años y ahí llegaba toda la literatura marxista y comunista y como no había mucho que hacer dice ella en el trabajo se la leyó toda ¿verdad? toda toda después paró siendo varias etapas después secretaria de la asociación de gerentes de Guatemala entonces ahí era diferente la literatura entonces ella siempre fue muy moderada siempre escuchaba mucho no decidía a la primera se informaba bien mi papá igual entonces de ahí viene que yo haya sido muy así y mi pensamiento político es yo soy un moderado y no me gusta por supuesto los radicalismos pero trato de acercar y mi experiencia en la comisión de acompañamiento de los acuerdos fue eso me dejó hacer eso perfectamente ¿verdad? y me siento muy cómodo esa es mi forma de actuar tratar de encontrar a las personas que se sienten que platiquen que hablen y por eso tendiendo puentes y lo sigo haciendo sin querer y a veces me dice mi esposa dice mire ¿y usted por qué está conectando a fulano con su tano? se me fue pero creí que les serviría a ellos esa relación ¿verdad? ¿y quiere seguir teniendo esa clase de rol? porque no está en el libro obviamente porque no estaba contemplado pero el amigo de la infancia uno de los tres de la promoción es presidente va a ser presidente en pocos días ¿en cuánto? en 30 días pasado mañana pasado mañana en 30 días imagínense los estamos contando oigo Fernando del Rincón es una eternidad esta cosa ha sido muy duro pero asumamos que llega se ve jugando un rol yo fui muy claro con Bernardo me llegó a visitar a la casa ya siendo presidente electo por mi salud una visita de amigos llegó con Lucrecia su esposa somos amigos con Ivonne y con Lucrecia hablamos tres horas mi percepción es que 70-80% del tiempo hablamos de los hijos de la salud y de todo y 30% de política Ivonne mi esposa cree que fue al revés pero eso nunca lo sabremos pero desde esa vez fui muy claro con Bernardo mi participación política bueno yo soy político y voy a morir político y voy a estar haciendo política todos los días pero política partidaria o de gobierno esa hoja ya pasó eso fue hace 15 años y no pienso regresar ni a la política partidaria ni a ser gobierno en el caso de Bernardo tengo primero un cariño tremendo por él un respeto muy grande por él y eso genera como una especie de obligación de apoyarlo pero no es una obligación sino es un de veras deseo de apoyarlo se suma a eso en que verdaderamente creo que es casi que nuestra última oportunidad como país porque estamos al borde de que pasen aquí cosas muy graves y entonces sí quiero apoyarlo y quiero apoyarlo con lo que yo puedo hacer y se lo planteé así y le dije mira yo en lo que te puedo apoyar es que esta es tu casa cuando querrás rebotar ideas que te escuche un amigo ¿quieres oírme a mí? pues también decime pero también tender puentes exactamente así le dije también agarrar a alguien que usted conoce así le dije y le dije mira y hacer mandados con mucho gusto yo se lo planteé así pero es tender puentes y sí le he hecho como tres mandados así que de eso se trata tender puentes eso lo quiero seguir haciendo definitivamente ¿y de verdad ningún resquemor ninguna ganas de venganza? ¿nada? no afortunadamente no he logrado dominar el tema de rencor y más aún el de venganza al principio era muy difícil ahora no la verdad que no y ¿sabes por qué no es tan difícil ahora? porque sí creo en ese proverbio que yo creía que era chino pero me dicen que es árabe y dicen no guardes en tu corazón deseo de venganza siéntate en la acera de tu casa y espera a tu amigo pasar exacto verás a tu enemigo morir y pasar digamos pasar dicen que es un proverbio árabe no chino y de verdad que funciona te digo una cosa ¿verdad? pasas lista yo no he hecho absolutamente nada y ahí están los resultados de cada uno por ejemplo el caso de Willy Zapata en el exilio con creo que siete órdenes de captura ninguna por el caso nuestro sí es por otros casos así es bueno ahí está entonces sí creo en la justicia Alfonso Carrillo ha tenido lo suyo ¿verdad? mira fue muy pro CICIG muy pro CICIG bueno muy pro dinero también porque cobró dos millones de dólares en horarios a la CICIG entonces no lo hizo por no lo hizo precisamente por la causa sino por el dinero él es dinero básicamente pero ahí tienes otro ejemplo Ronnie López que fue el fiscal de crimen organizado con el que empezó el proceso ahí terminó increíblemente en el mismo sector en el que yo estaba también estuvo involucrado Saúl Sánchez Saúl Sánchez el del caso USAC por si no lo unen es el que ha planteado este caso donde saludarse de puñito es ilegal y darle así un toquecito en la cabeza a alguien en ese maravilloso meme de mula que le da así al tipo este de la USAC y se queda así con cara de mula ¿verdad? por eso es tan gracioso también es algo delictivo y demás él también está involucrado en todo esto ¿verdad? mi padre le dio un derrame en el 2000 creo que fue y recuperó bastante podía caminar no podía hablar con mucha claridad yo le entendía pero porque le hablaba mucho pero a vos te hubiera costado mucho entenderle él sí tenía como que mucho en su interior que le costaba transmitir sin embargo no quiso que presentáramos ningún recurso contra autoridades o contra personas la defensa ha sido institucional cuando todavía no era personal como es ahora sino cuando fue la suspensión al día siguiente digamos ¿verdad? nuestra defensa fue institucional había la posibilidad de denunciar funcionarios cosas de lo que fuera y la posición de él siempre fue que no ¿verdad? él tenía una filosofía que me enseñó no sé si la estaba aplicando en ese momento porque ya era algo tarde pero él lo que decía es que uno debe tratar de escalar todo lo que pueda en la vida y llegar lo más alto que puedas pero tenés que tener el cuidado de no ponerle el pie a nadie cuando vaya subiendo porque esa mano probablemente te va a ayudar cuando vengas para abajo entonces él siempre trató de no hacerle daño personal a nadie tal vez sus acciones en algún lugar en algún momento hirieron a alguien eso es inevitable pero intencionalmente no entonces cuando no sos una persona que no estás buscando a quien hacerle daño también el rencor y la venganza es más fácil de dominar porque no es tu forma de ser esta portada que aparece en el libro ¿no? de prensa donde en el mismo en la misma portada y ahí en el centro está está Tigre Manso ¿verdad? Eduardo González Rivera y y está Yamatei ¿no? como candidato elegido por la gana por la gana que vueltas da la historia ahí está el abogado mi padre y mi hermano presentándose voluntariamente al ministerio público MP insiste en arraigo a fundador de Bancafe y se presentaron voluntariamente a decir ¿qué necesitan? ¿qué quieren aclarar? nunca nos llamaron a ninguno a una audiencia en el ministerio público o en el juzgado simplemente giraron las órdenes de captura y ahí aquí estamos ahí está muchísimas gracias por haber estado nos hemos quedado sin hablar de muchas cosas podríamos estar pero claro para eso está la presentación de mañana en Sofos y el libro y el libro mismo no sé no vamos a adelantar todo lo que está en el libro pero yo de verdad sí le agradezco mucho una muy buena lectura una comprensión de la historia y sobre todo el haber dado su versión con nombres y apellidos hablando de cosas que son muy incómodas de una vez Alfonso Carrillo Richard Aikenhead quien sea que está involucrado en esta historia y que se ha podido sentir ofendido aquí están los micrófonos para venir a hablarlo y hablar con la misma claridad y con la misma honestidad de todo eso que pasó y una historia viva ¿verdad? y que seguramente ahí haciendo mandados a Bernardo pues todavía podemos hablar de un actor político ¿verdad? y qué bueno que le hablas los micrófonos y la cámara a cualquiera que quiera venir a hablar sobre el tema porque esta es mi verdad está respaldada hay cosas sutiles en el libro que si lo vuelves a leer te vas a dar cuenta en ningún momento digo fulano de tal me dijo tal cosa digo estábamos fulano y sutano y sutano me dijo tal cosa en todo lo que yo pongo ahí hay un testigo porque es muy delicado ¿verdad? no permitir eso sin embargo sigue siendo mi verdad y como en un accidente de tránsito el que está del lado derecho lo ve de una forma el que está del lado izquierdo lo ve de otra pues sí entonces hay que escuchar otras verdades porque son verdades y al final la verdadera verdad si es que eso vale decir debería ser como un holograma pero eso sería fantástico porque esa sería la verdadera historia y lo que quisiéramos todos no solo en este caso sino en todo lo que sí es que quizá contarlo y contarlo así sea la pequeña venganza de alguna manera contar la historia siempre es una pequeña venganza te digo hay un sentimiento similar a la venganza que es sobre todo por mi familia por mis hijos que saben esto ellos saben la verdad pero nada mejor para la tranquilidad de ellos que estén blanco y negro y reivindicarla de alguna manera reivindicarla exacto si hay algo de eso pues gracias por haber venido a reivindicarla en este podcast una pequeña reivindicación en forma de podcast mañana como decimos una presentación que será otra pequeña reivindicación y comprarse el libro y leerlo que esa es la gran reivindicación de la que estamos hablando los amigos de Sofos lo han hecho y Guayo teniendo puentes muchísimas gracias por haber estado aquí muchas gracias Daniel muchas gracias a todos por tener la paciencia si es que escucharon todo el programa bueno seguro seguro que hay muchos que lo van a escuchar y ustedes ya saben aquí les esperamos en siguientes entrevistas no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras plataformas de podcast y redes sociales Tangente GT nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente